Hoy es un día mágico, es un día en el que los sueños se hacen realidad. Yo y Danae hoy hemos cumplido un sueño, un sueño que llevamos desde pequeños, antes de conocernos, que era casarnos. Con vuestra presencia habéis hecho nuestro sueño realidad, porque sin todos vosotros esto no sería posible. Siempre me habían dicho que el día de tu boda es uno de los más felices y hoy puedo corroborar que es así, es uno de los días más felices de mi vida y es gracias sobre todo a todos los que estáis aquí lo habéis hecho posible. A los dos os quiero desear y pedir por favor que este día lo disfrutéis al máximo, porque los días como hoy en los que los sueños se hacen realidad ocurren pocas veces en la vida, así que disfrutadlo al máximo, como siempre, cogidos de la mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!